... Muy buenos días a todos. Gracias por la presencia de esta rueda de prensa que hemos convocado de manera conjunta de una operación que tiene una relevancia a nivel nacional, puesto que España es el primer país del mundo en trasplantes de órganos desde hace años ya. Nos acompaña hoy el director de la Oficina General de Transplantes, el director Marquinares, el profesor de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, el representante del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, y por supuesto el comandante que ha sido el jefe de operativo que ha llevado a cabo esta importante operación. Y se detecta hace aproximadamente un año, cuando la Oficina Regional de Coordinación de Transplantes detecta un número excesivamente anómalo de trasplantes de riñón en ciudadanos de países extranjeros, ciudadanos de países del este. Se le comunica a la Guardia Civil y de manera inmediata se ponen a trabajar los investigadores de la UCO a través de la sección de consumo y medioambiente, el SECOMA, y a partir de ahí, a lo largo de un año de investigación minuciosa y complicada por la cantidad de legislación existente en España y fuera de nuestro país, pues tiene como conclusión las detenciones que se han producido, las imputaciones o las copas de declaración en calidad de investigadores que se han realizado, y sobre todo lo que es más importante, paralizar una práctica de turismo sanitario que es tremendamente lesivo para los intereses de los ciudadanos que vivan en España y que tengan corriente sus obligaciones en contra de aquellos que vienen a aprovecharse de un sistema de salud ejemplar como es el que tenemos en nuestro país. Hola, soy el Comandante Reina, jefe del Grupo de Encuencia Especializada de la Unidad General Operativa de la Guardia Civil, y voy a hacerles un breve resumen de lo que ha sido esta investigación, investigación a la que se le denominó Operación RENIBUS, RENIBUS es un término que proviene del latín, y que en español significa riñón. La operación comenzó a principios de año 2015, y gracias a la misma se ha conseguido desmantelar un fraude a la seguridad social a través del cual ciudadanos que procedían del este de Europa, en concreto de Bulgaria, conseguían acceder de forma directa a la lista de trasplantes de órganos, y en concreto a la lista de trasplantes de órganos de riñón. Es importante destacar que el inicio de la operación surge, gracias a una información de la Oficina Regional de Trasplantes, la cual detecta un aumento inusual de ciudadanos que provienen del este de Europa, dentro de lo que es la lista de trasplantes. Ayer me gustaría resaltar la respuesta. Primero, desde un punto de vista legal, evidentemente lo que se ha desmantelado, se ha frenado, es un fraude a la seguridad social, y un fraude al acceso de una serie de prestaciones, entre las cuales está la diálisis y secundariamente el tratante renal. Esos tratóricos podrían estar perfectamente incluidos en otro tipo de prestaciones sanitaria de alto costo. En segundo lugar, desde un punto de vista técnico, a mí sí que me gustaría resaltar, que no es que esto se haya detectado específicamente porque se ha visto en lista de espera o trasplantes a una serie de ciudadanos extranjeros, entre otras cosas porque de todos los prestaciones que hacemos en España, aproximadamente el 8% de todos los que hicimos en el 2015 y porcentajes similares en el 2014, corresponden a ciudadanos no nacidos en España y además de un número de nacionalidades cercana a la 50. Nosotros de toda la vida hemos negado el acceso al tratante renal, a todas las personas que venían exclusivamente al tratante, se les llama el pedido de tratante, y por el contrario, hemos admitido a la lista de espera trasplante a todas aquellas personas que han vivido con nosotros y tienen su presidencia habitual en España. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, yo vengo en representación de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en esta materia, a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es la que llevaba la investigación en esta operación en el Senado de Inspecimiento Judicial y ha realizado actuaciones inspectoras en las que se ha comprobado la existencia de varias empresas ficticias, así como varias altas ficticias en el régimen especial de trabajadores autónomos. Lo que se detectaron son personas de nacionalidad búlgara, en este caso, que no debían estar dados de alta ni como trabajadores por cuenta propia ni como trabajadores por cuenta ajena en el sistema de la Seguridad Social, puesto que no estaban realizando ninguna actividad ni estaban trabajando, sino que simplemente habían sido dados de alta en el sistema de la Seguridad Social con el objeto de acceder, como ya se ha dicho en varias ocasiones, a las prestaciones, al sistema español de prestaciones sanitarias, que en este caso era a un tratamiento de diálisis y posterior trasplante renal. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor general de la Guardia Civil. Bueno, poco más puedo decir yo que poner en valor el trabajo que se ha realizado de forma conjunta y perdonada, sin inclinación ni agradecimiento a la Guardia Civil, sobre todo al gobernante reino de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría y a la inspección, la Dirección General de la Inspección del Trabajo, lógicamente conjuntamente con un adaliz que yo creo que todos conocemos y todos tenemos y que nunca está de más, pero hay un valor una vez más, que no se ha venido, amigo del doctor Rafael Gasesal. 27 años al frente de la ONG han hecho que él sea el que ha conseguido esta marca España y que seamos el primer país del mundo en trasplantes. Bueno, esto, el hábito es que saben todo el mundo que somos los mejores, que España es el mejor en trasplantes y que además la sanidad madrileña tiene un gran prestigio nacional internacional y ha hecho posiblemente que, como nos han dicho, sean estas las causas aparte de boca a boca y aparte de dos artículos publicados en la prensa búlgaran para que esto haya ocurrido. Bueno, yo solamente tengo que decir que agradezco a todos el trabajo y que pongo en valor de como especial a la Oficina Regional de Comunicación y Trasplantes de la Comunidad de Madrid porque fue quien el molestó precisamente esa situación. No, sabemos perfectamente que no es normal que una persona que está en el programa de diálisis pueda seguir trabajando de forma ordinaria y que, por tanto, nosotros facilitamos esa incapacidad laboral permanente a muchísimas personas que lo solicitan. Pues tienen que entender que son cuatro horas de diálisis, son dos, tres sesiones a la semana y además los efectos secundarios pues imposibilitan en muchas ocasiones el trabajo que tenían diario y mucho más un trabajo de limpieza, un trabajo de jardinería y todo eso fue lo que llamó la atención. ¡Gracias!